El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6628. Estamos en Super Astro Luna y para el miércoles 13 de abril nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador. Es el número 3707, el signo Géminis. Vamos a verificar juntos el resultado. El ganador es el número 3707, el signo Géminis 3707, con el signo Géminis 3707. El signo es Géminis, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.